Y nuevamente, con cariño y amor, Kelly Navarro y su nuevo son Brasil, para todo el Perú. Música Tengo una pena dentro de mí, aunque hoy he vuelto a retornar, hasta cuando me voy a seguir así, hasta cuando me voy a seguir sufriendo. ¿Dónde está mi amor para tenerte, por despedirte como la primera vez? ¿Hasta cuando voy a vivir así, llorando su tiempo tomando por ti? Llorando su tiempo tomando por ti. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.